La partida del goleador millonario dejó un vacío enorme en la delantera de Rivar. Es por eso que le preguntaron al presidente del club si lo iba a extrañar y su respuesta fue más que elocuente. Alario ya es pasando en la historia de Rivar. En diálogo con Radio Mitre, el titular del club de Núñez declaró, Creo que no lo voy a extrañar a Alario. En la Copa Libertadores 2015, se fue Teo y después salimos campeones. Llegó Alario e hizo un gol. Ahora se fue él, y los que están van a hacer los goles en su lugar. Es una buena cábala. Por otra parte, De Onofrio se refirió a la operación de Luciano Loyo, podíamos haber esperado, pero hablando con el cuerpo técnico y médico, decidimos que se opere ya para recuperarlo a fin de año. Lo cierto es que con la salida de Lucas Alario, Rivar Plate perdió varios goles, sumando también la salida de su otro goleador, Sebastián Driussi. El Pipa llevaba 42 goles con la camiseta del millonario, mientras que el gordo, como le dicen sus amigos, llevaba un poco más de 20 tantos en la primera del millonario antes de partir a Rusia. El presidente de Rivar fue claro y contundente, acá no se extrañan los jugadores, el que no quiere estar acá por algo será, después son ellos los que quieren volver porque extrañan al club y sus compañeros. Fuerte y sincero, Rodolfo De Onofrio pasó de página y piensa en lo que se viene, intentar ganar la Copa Libertadores.